Bueno y bajándose del escenario, Ayona Santana va a estar aquí en backstage, te invito por acá por favor y la verdad decirte que tú sabes te admiro demasiado porque no solo la corta edad que tienes y comenzaste con todo este tema del arte y hoy ya llegas aquí al escenario Latin Hour Canada, ¿cómo estás? Súper, de verdad súper emocionada de estar aquí compartiendo la cultura latina con toda la comunidad canadiense Gracias Maca por estar aquí también cubriendo este gran evento y nada, feliz, feliz Bueno, tú me viste bailando porque a mí me encanta la música urbana hay que decirlo y me encanta que las mujeres hoy en día tomen también el estilo urbano y están mucho más presentes ¿Cómo te parece eso en la industria? Me parece demasiado importante porque hoy en día esa identidad femenina no se conseguía tanto en la música urbana era algo que era muy difícil y hace poco fue que empezaron las artistas latinas femeninas haciendo música urbana entonces me parece algo súper bonito y me encanta poder ser parte de este nuevo comienzo para la música urbana y también para las artistas latinoamericanas Bueno, felicitarte porque todo tu éxito es también por un arduo trabajo ya lo conversábamos backstage de backstage que tú comenzaste muy pequeñita, también fuiste reina de belleza también entonces todo complementa a lo que hoy ya nos presentas en el escenario, es maravilloso No, yo no podría estar aquí sin toda la gente que me ha apoyado a mí en mi carrera, no nada más en la música también en el mundo de la belleza, tengo a Silvia Guimarray de Silvia's Academy que me ha apoyado muchísimo tengo a Aníbal Cruz, por ahí están, Aníbal Cruz que bueno, invitándome para cantar aquí hoy de verdad me siento súper feliz y también Macarena tú eres parte ahorita también de ese grupo igual que mi familia, mis amigos de verdad sin ese apoyo yo no estaría donde estoy hoy en día entonces me siento muy afortunada y agradecida de tenerlo Linda, hay talento, hay talento todos te estamos apoyando, todo el equipo y me parece maravilloso yo te dije en algún minuto que me pareciste un poquito, me hiciste acordar a Paloma Mami y tú me dijiste, no, en serio No, ella me encanta, me encanta yo he tratado de crear mi propio estilo, de ser muy original y crear esa identidad de qué es una artista latina canadiense quién es Ayona Santana y siento que ahorita finalmente estoy como que marcando ese estilo y tengo muchos proyectos que vienen en 2022 estoy muy emocionada, no puedo decir mucho pero estoy trabajando con gente que es muy importante en la industria de la música latinoamericana y nada, pues vienen grandes cosas Perfecto, ¿cómo te pueden conectar en las redes? porque tú sabes que hoy en día todo es redes y de todos los países porque yo me imagino que en Latinoamérica también hay un montón de seguidores que vas a tener todo el mundo me pueden seguir en Ayona Santana, Ayona se escribe A y Latina O N A ahí me consiguen por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Spotify, por todas partes Bueno, y decirles que el año pasado ella salió mejor artista de Mejor nueva artista de revelación del año en los Latin Awards Canada Perfecto, así que bueno, vamos con más Latin Awards Canada y yo de verdad agradecerte que estuvieses aquí conmigo en backstage Muchas gracias Macarena, muchas gracias a todo el mundo